Fortaleciendo el sistema de protección ciudadana de Tigre, en este caso aportando más tecnología para lograr herramientas de prevención que nos permitan seguir trabajando por una ciudad más segura. Sergio Massa desde el año 2007 propuso a todos los vecinos de Tigre un sistema de protección ciudadana que día a día fue incorporando tecnología, equipamiento, personal para lograr un sistema seguro, un sistema de prevención para que todos los vecinos sientan que hay un municipio que trabaja por su ciudad. Un sistema que lo que hace es alertar todo lo que es salideras y entraderas bancarias, básicamente montado un sistema de alarma que conecta directamente a las cámaras y hace sonar una alerta en el centro de monitoreo cuando en cada uno de los lugares de detención de las puertas de los bancos se detienen vehículos en zonas que están prohibidas para detención de vehículos. De esa manera el sistema o el centro de monitoreo frente a la alerta empieza a controlar cuál es el tipo de detención de vehículos. Y por otro lado un software que hace que las motos cuando llevan dos pasajeros tengan un seguimiento a través de una alerta que también suena en las cámaras. En lugar de andar haciéndole poner chalequito a la gente, lo que hacemos es hacerlo desde la tecnología y desde el aprovechamiento de la tecnología. Entonces armamos el rojo digital que tiene que ver con lectura de patentes, que tiene que ver con evitar salideras bancarias y que tiene que ver con el control de las motos en el caso de lo que se conoce habitualmente como motochorros, sin necesidad de molestar a la gente, sino simplemente aprovechando la tecnología, las cámaras y el sistema de monitoreo que tiene montado el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!